¡Vamos a verla! ¡Escúchala! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a verla! ¡Escúchala! ¡Vamos a dedicar esta rola que viene desde el Ecuador! Y ahora en adelante un éxito famoso para Gil y Zamaquil. ¡Vamos a verla! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Casador! ¡Casador! ¡Pero qué sabor! ¡Casador! ¡Escúchala! ¡Aquí nace con el famoso, las chulas del Ecuador! ¡Qué chulo teclado! ¡Escúchala! Amapona y amor, así se llama. Amapola y Amor El nuevo ácido de este sonido Escúchalo Sabroso Escúchalo Para María Luisa Para María de Jesús La familia Vega siempre famosa Amapola y Amor Amapola y Amor Amapola y Amor Amapola y Amor Es como el ave en cruce el mar Amapola y Amor Amapola y Amor Amapola y Amor Es como el ave en cruce el mar Escúchalo Sabroso Escucha el chulo teclado Escucha el teclado Escucha el teclado de ese sonido Así es Amapola Explota el teclado ingeniero Ignacio Vámonos en la Para cuñas de Calera Chabacos del Capulín El chingador de Illae, ya hice un pulpa Este es el costa de USA, la leita a las chinas dobles de El chavo de la torre, la gente de Barrancota y el barrio de Capulín famoso Dice, es un ave sabroso, es un ave sabroso Es plana la vida, es un ave sabroso Para el torso y a Chucky, malditos más con el famoso Viene el sabor Que, 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 que sabor Que sabor Pero que sabor Dice Vamos a bailar Escúchala 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 Para el famoso Esta noche Esto es amor, Ceci Yote, Dani, Yota Y corregibles de caleras Para el tercero de las casas Viene el de Zajate, con la escala Para el chavis Callequeros del sabor siempre Un pariapuro, famosa, la verga, compa Dice Vamos allá Y ahora en la chila Con el de las 8 y todos Escúchala De las igotas Calamorto Perchito Hasta Nueva York Se ha pasado amor poderoso Comenzé Júchala Disco Nuevo Exclusivo Hoy aquí Y después en otro lugar Esta noche con famoso Está en la bocada El famosísimo Muñata Para el bosque Dime Este es Daniel Y en la Hoy famoso Dice Y con el de las de caleras De calera El famosísimo Yote Para el joven Marquitos En verso Mataburras En los incorregibles De caleras Para el galuki Lo chaco Y eso Dice Para el chino Y el tabo Todos los que tienen Moles Unos arlequines Contigo Famoso Y amor Es Echa Muy sabroso Dice Chula Rola Cumbia Pásamela Para el Los intrépidos Forever Toda la mano Copamos En Sagate Con Tlaxcala Los bufados El pey Hoy Escúchala Poderoso Movimiento TV Dice Así Así Con cumbia Grábala Dexel Nubles Y nubles Junos De la marina Cumbia Venga Lo famoso Esta noche El renegado Solidero Dice Vamos a bailar Y papá Y papá Al lado Lado para el sonido Que le rumba Ahí Antes de salir Mi madre me dijo Vengan a tu Rosario Porque vas a representar A todos tus barrios Para el chano Para el chano Para el chano Para el chano El pelón Félix Picho Organización San Juan Tres Tateo Para los 13 carnales El pequeño El famoso Sobrino Samanta Y nera Su pequeña Fernandita Famoso Dice 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 San Felipe Se va a San Junquia Para la que sabe De la música Del Ecuador Hoy Para el chico Con Fiambera Y mi tipo Poderoso Chula Rola Háganse Un poquito Para atrás Para que podamos Seguir chambiando No traje camisa Pero traje Playera Ya hasta la playera Quieren romper No chinguen Continuamos Venga Ya 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 se quieren Con romper La chamarra El La chamarra La chamarra Dice 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 Futur Q Dice Dice Dice